Buenos días con todos, chicos. El día de hoy vamos a hacer la semana número 4 de RM. Ya saben que las clases usualmente continúan. O sea, la clase pasada fue análisis combinatorio 1, ahora nos toca análisis combinatorio 2. Entonces, espero que la clase pasada haya quedado clara. Para que en este tema no tengamos dudas. Es un poco amplio, como en el caso pasado, son varias cosas que se quiere tocar. El tiempo no ayuda, así es que vamos a tratar de hacer caso por caso ejemplos. ¿Está bien? Y cada ejercicio va a ser una tarea para ustedes. O sea, que lo copien, ¿no? La solución y que lo expliquen. ¿Está bien? Que esa es la idea. Ahora, análisis combinatorio 2 es más un tema de aritmética, pero como ustedes saben, RM abarca a veces temas de aritmética, algunos de álgebra, ¿no? Algunos de geometría. Entonces, siempre RM es como un breve resumen o un poco más fácil de lo que es para aritmética o de repente lo que es para álgebra, ¿no? O geometría. Entonces, análisis combinatorio está muy relacionado con probabilidades. ¿Está bien? Tiene una relación muy grande y más se trabaja con los términos de combinatoria, factorial, con permutaciones también, ¿no? Entonces, con esos tres conceptos creo que se trabaja. Para comenzar factorial ya sabemos qué es. Ahora vamos a aprender que es con permutaciones y análisis combinatorio, ¿no? Que es lo que nos vamos a ahondar en este tema. Entonces, a un ratito. Disculpen, chicos, disculpen. Ahora sí, sigamos. A ver, este... Vamos al temía ahora de... de lo que es importante. Es este... A ver, ¿qué vamos a aprender? Vamos a desarrollar las capacidades, ¿no? Para resolver problemas de análisis combinatorio de manera razonada, ¿no? Más que nada las suyas, ¿no? Porque la idea es que ustedes se retenden a comprender cada uno de los casos que se va a hacer. O sea, también son muchos casos. Está bien, pero no son más claros. No son más. Con estos casos que van a aprender ahorita, por ejemplo, ya es la base para que comprendan casos son más complejos. O casos un poquito donde de repente tienes que hacer más. O sea, solamente haces más casos y nada más. O sea, es lo mismo. O sea, ahorita van a entender por qué. Segundo, aplicar adecuadamente los conceptos teóricos desarrollados, técnicas de conteo, ¿no? Eso vamos a aprender ahora. Entonces, vamos de frente al temía. En conceptos básicos, lo que vamos a aprender va a ser primero técnicas de conteo, ¿está bien? Que es lo más importante y va a ser lo último, ¿no? Vamos a aprender a contabilizar casos. Por ejemplo, cuando hablemos de permutaciones, ¿no? Vamos a hablar de qué. De que son diferentes arreglos u ordenambitos que se pueden formar con una parte o con todos los elementos disponibles de un conjunto, ¿está bien? O sea, vamos a trabajar con algunos elementos que se tienen, pero de una manera específica, ¿está bien? Eso tengan mucho cuidado. Cuando hablemos de permutaciones, tenemos que hablar de casos específicos, ¿está bien? Por ejemplo, existen las permutaciones lineales, ¿no? Dicen que son los elementos considerados que están en una línea recta y de esta manera tú vas a poder variar. O sea, supongamos que, no sé, pues, ustedes estén sentados en una línea, ¿no? En una línea recta, ¿cuántos? Cinco, seis personas, ¿no? Ustedes van a poder cambiar de lugarse uno a uno, ¿no? O sea, de repente él se sienta acá, ¿no? Y la otra tiene que cambiar, ¿no? Pero siempre hay un lugar para cada uno, ¿no? Esa es una permutación lineal, ¿no? Listo. Y ahora, ¿por qué es importante saber que es lineal? Porque van a haber casos en donde te van a decir, por ejemplo, ¿no? Este, si Juan siempre tiene que estar al medio, si Luis tiene que estar a la izquierda, de repente ponen así. Entonces tú tienes que permutar dependiendo de las demás personas, ¿no? Que va a ir cambiando. Entonces, por eso es muy importante señalar si es una permutación lineal. Ahora, ¿cuál es la formulita para saber, ¿no? El tipo de las posibilidades de cambio, por así decirlo, ¿no? Las combinaciones posibles que hay. La fórmula es permutación, ¿no? De N respecto a K, ¿no? N factorial entre N menos K factorial. Siempre que N sea mayor que K, ¿no? Y que K sea mayor que C. Ahora, ¿qué pasa si se ordenan todos los elementos a la vez? Entonces, K va a ser igual a N, ¿no es así? Entonces, ¿cómo veríamos? Si K es igual a N, sería P, N y N, ¿no? Entonces sería N factorial entre N menos K, que sería N menos N. Pero N menos N es cero. ¿Y cuánto es cero factorial? Uno. N factorial entre uno es N factorial. Entonces, este es un caso donde se toma todo. O sea, donde no hay restricciones. Donde se trabaja con todo lo que te dan, ¿no? Por ejemplo, a ver, en este ejercicio, en la número uno, ¿qué te dice? Con los dígitos 3, 4, 5, 7, 8, dice, ¿cuántos números de cinco cifras diferentes se podrán formar? Ahora, son cinco cifras diferentes, o son cinco cifras diferentes, ¿no es así? Este, entonces, ¿cómo lo podríamos trabajar? Entonces, como te están hablando de esta manera, tenemos que decir, a ver, asumes que va a ser linealmente, pues no hay otra forma de ordenarlo, ¿no? Asumes que es linealmente. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Como te dicen, con cinco cifras diferentes, y vemos que son cinco, significa que vas a trabajar con todo. Por lo tanto, vas a usar el de acá, ¿no? O sea, permutación de cinco en cinco. Y esta que sería igual, diferente, ¿no? N factorial, c5 factorial. Si no me equivoco, sale a 120. ¿Sí, no? Me corrigen, por favor, si me equivoco. Estaré. Entonces, nada más. Ahora, ¿pero qué le ha pasado? Vamos a poner otro caso, ¿eh? ¿Qué le ha pasado si te dijera, ¿no? Cuatro números de tres cifras diferentes. ¿Ya? Ahí cambia, ¿no? Tres cifras diferentes. ¿Qué le ha pasado si se ponían tres cifras diferentes? Este es otro caso. Entonces, aplicar lo mismo. Como te dicen tres, entonces estás agrupando de tres en tres. Entonces, así, como agrupas de tres en tres, vas a permutar del total, que son cinco, respecto a las tres que estabas trabajando. ¿Está bien? Este es otro caso, por su caso. Entonces, ¿cómo diríamos? Aquí digamos la formulita, pues, ¿no? Sería 5 factorial entre 5 menos 3 factorial. Sería 5 factorial sobre 2 factorial. 5 factorial sobre 120. Todo abajo sería 2, sería 62. Nada más. O sea, existen las tres cifras diferentes que tú elijas. Existen 60 formas posibles, 60 números que tú puedes formar. ¿Está bien? Con tres cifras diferentes. ¿Eh? Listo. Entonces, ese es un caso donde también puedes trabajar con 2 o con 1, ¿no? Dependiendo de ti. Listo. Por ejemplo, cuando hagas con 1, ¿no? Si fuera una cifra diferente, nada más, mira. Sería 5 y 1. Y abajo sería, a ver, mira, ¿cómo sería? 5, 1 sería 5, 1. Abajo sería 4, ¿no? 5 factorial entre 4 factorial, sale 5. Y es lógico, porque con una cifra diferente, ¿cuántas formas? Solo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿No es así? ¿Se dan cuenta? Entonces, esta fórmula es lógica, ¿no? Es lógica. Ustedes dicen, ah, profesor, con 1 se forman 5. A ver, demuestre. Ahí está. ¿No? Tú también lo puedes demostrar, ya lo demostré igual. ¿Está bien? Esto. Ahí le adicioné un caso más, un caso más para que no se quede un poquito al aire. Ahora, el siguiente ejercicio. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden ordenar 4 personas en una fila? Mira, están diciendo que es una recta, básicamente, una línea. Sí se deben ordenar todos a la vez. Ah, entonces están diciendo que como se deben ordenar todos a la vez, entonces las 4 personas se va a trabajar con, se va a trabajar con las 4, ¿no? No se va a excluir a nadie, si no trabajas con todas. Y cuando trabajas con todas, aplicas esta fórmula. Bueno, permutación de 4 respecto a 4. Y sería 4 factorial, que sería 24, si no me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas maneras diferentes se puede ordenar? 24 maneras. ¿No es así? 24. Entonces, tengan mucho cuidado. A este pueden decir así, ¿no? Si se deben ordenar todos a la vez. No necesariamente te vas a decir la cantidad, ¿no? Si no, ya tú tienes que deducir eso. Bueno, entonces ya expliqué un caso parecido, entonces vamos al siguiente tema, ¿eh? El tiempo no jala. Ahora vamos a ver con permutación con repetición. A ver, cuando hablamos de permutación con repetición, vamos a tener casos parecidos, ¿no? O de repente objetos parecidos, letras parecidas, ¿no? O también casos parecidos, como les digo, dependiendo del ejercicio que estás haciendo. Entonces tú tienes que reconocer, ¿no? Muchas veces no todos los casos van a ser distintos, como en el caso anterior. En el caso anterior, por ejemplo, eran cifras diferentes. ¿Y qué pasaría si se repitiera? O sea, si hubiera un 3 más, un 4 más, un 5 más. Profe, acá hay 2, 3, 2, 4, 2, 5. ¿Eso afecta? Claro que afecta. Entonces, para eso está la permutación con repetición. ¿Está bien? Donde los números que se repiten van a tener una cantidad factorial abajito. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Si A es el elemento que se repite, entonces acá se pone A veces, ¿no? A factorial, ¿no? El B es lo mismo, ¿no? B factorial. Elemento repetido de un segundo tipo. C sería elemento repetido de un tercer tipo, ¿no? Y arriba, ¿quién va? El factorial de todos, todos los elementos. Entonces, es bueno reconocer cuáles son los que se repiten y se pone abajo y arriba va el total. Creo que es comprensible. Entonces, vamos a ver un pequeño caso, a ver. ¿Cuántos ordenamientos diferentes podrán formarse con todas las letras de la palabra bárbara? Entonces, bárbara, no te están diciendo que formes la palabra bárbara siempre, ¿no? Sino, ¿cuántos ordenamientos diferentes se forman formarse con todas las letras de la palabra bárbara? O sea, que tú lo ordenes y desordenes como tú quieras. No hay ninguna restricción, no es que vas a formar la palabra bárbara siempre. Mira, entonces dices, bárbara, para comenzar se repite tres A. Uno, dos, tres. Entonces, hay que identificar primero eso, ¿no? En B se repiten dos. En R se repiten dos. Entonces, decimos, ay, vea, profe, ¿esto cómo sería? Para B hay dos repeticiones, ¿no? Para R hay dos repeticiones. Dos repeticiones. Para A hay tres repeticiones. Entonces, ya tengo las repeticiones y digo, a ver, si quiero saber cuántas formas pueden formarse, no de cuántas formas. Entonces, contamos primero el total. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, decimos, a profe, se repite permutación de siete total respecto a quiénes. A dos, dos, tres. Dos, dos, tres. ¿Esto sería igual a quién? La profe arriba va factorial de siete entre dos factorial, por dos factorial, por tres factorial. Como ustedes saben, factoriales, ¿cuánto sale eso ahora? ¿Cuánto sale eso? A ver, necesito un apoyo. A ver. A ver, a ver. A nuestros chicos que les gusta hacer clases en vivo, por favor. A ver. Recuerden que deben participar. Los que solicitaron ahí clases en vivo, por favor, pronúciense. Bien. Bueno. Ya se lo tendré en cuenta esto, ¿sabes? A ver, veamos. Lo bueno que está grabado, por si acaso. No quiero problemas con nadie. A ver. Siete factorial queda arriba, abajo queda dos factorial, que sería dos. Salen doscientos diez. Muy bien. Muchas gracias. ¿Quién eres? Ajá, profe. Ah, muy bien, Fernando. Muchas gracias. Doscientos diez, ¿no? Doscientos diez. Listo. Listo. Entonces, salen doscientos diez formas, ¿no? Que se pueden formar con estas letras. No necesariamente vas a formar la palabra bárbara, sino puede estar desordenado también. ¿Se ven? Listo. Sigamos. Segundo caso. A ver, un segundo ejemplo. Dice, ¿de cuántas maneras diferentes o distintas se pueden ordenar linealmente diez monedas, ¿no? Las cuales son siete de cinco soles y tres de dos soles. No importa si la moneda está en posición cara o sello. Ese es un buen dato. Porque si fuera con cara o sello, sería un caso extra más. ¿No? Ahora. ¿De cuánto van a decir si se pueden ordenar linealmente diez monedas? Es bueno que te digan que sea linealmente, ¿no? Siempre te van a aclarar si es lineal, o en fila, o en columna, ¿no? Entonces, cuando te llegan linealmente, recuérdate de permutación con repetición de esta manera. Si no es lineal, ahí ten cuidado. Ahora, te dice que son diez monedas, las cuales siete son de cinco soles. O sea, se está repitiendo. O sea, veamos, sería unas siete monedas de cinco soles. Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y son tres de dos soles. Entonces, una, dos y tres. Por lo tanto, ¿qué digo? Se repiten por aquí y se repiten por acá. ¿No? Serían siete y tres veces. ¿No? Entonces, ¿qué decimos? Si quiero saber cuántas son, no de cuántas maneras distintas, fácil. Sería permutación del total, que sería diez monedas, respecto a las que se repiten, que serían siete y tres. Entonces, como no me importa si es caro o sello, entonces no hay problema. No hay problema. Simplemente resuelvo. Pero si fuera caro o sello, te lo multiplico por dos abajo, ¿cierto? Claro, lo multiplicas por dos. Como lo voy a esperar, sería una multiplicación por dos. Esa es aparte. ¿Ve? Esa es aparte. Pero muy buena. Está bien. Ahora. Esto de acá, si no me equivoco, sale... A ver, diez factorías, te necesitas hacer el otro factor de hacería... 120, si no me equivoco. Algún truco, profe, para sacar el factorial. Ah, ya. Esto de acá, ya. La clase pasa, les enseñé, ¿no? Por ejemplo, acá dice siete factorial. Profe, ¿se lo puede hacer? Dime, dime. Se lo puede hacer paso por paso para poder entender un poco bien. ¿Listo? Sí, profe, no lo entendimos. Sí, sí, ese. Ya, eso hicimos en la clase pasada, por si acaso. Por si acaso. Está bien, tiene que ir a pasar. A ver. Ya, para que vean, profe, mucho que clase pasada eso. Ya, acá está, ya. Ahí está. Factorial de un número. ¿No? Cuando es un número factorial, se multiplican del uno, ¿hasta cuánto? Hasta el número que te dicen ahí. Ahí está. Ahí está. ¿No? Hemos visto casos. Hemos visto ejercicios acá también. ¿No? Entonces, el concepto creo que lo tiene. ¿No? El concepto lo tiene. Eso creo. Entonces, tengan mucho cuidado. Listo. ¿Está bien? El concepto que voy a decir ahorita, no voy a explicarlo mucho, sino voy a ser directo también. No se supone que está repasado. Entonces, decimos, a ver, como abajo hay un 7 factorial, y yo quiero eliminar el 7 factorial. Hago esto. Sería 10 por 9 por 8. Y luego me detengo y digo, si me detengo acá, puedo multiplicarlo por un 7 factorial. ¿Por qué? Porque el 7 factorial se multiplica hasta el 7. ¿No? Y sería por 8, por 9, por 10. ¿Por qué hago esto? Porque puedo simplificar acá y acá. ¿No? Y abajo digo, ¿cuánto es 3 factorial? 3 por 2, por 1. ¿No? O sea, sería 6. Así. Y luego acá dividimos, ¿no? 10 por 9, por 8, entre 6. Le sacamos la mitad. A ver, voy a hacerlo por pasito. Para que vean. Mitad 3. Mitad 4. Tercia 1. Tercia 3. O sea, sería 120. ¿No? 3 por 4, por 10. 120. O sea, existen 120. 120 formas posibles. ¿No? Ahora, es muy importante. Muy, pero muy importante. Que te digan si está en posición cara o sello. Como en este caso no importa. Entonces no hay problema. ¿Está bien? No hay problema. ¿Pero qué le ha pasado si importara? Si importara, multiplicabas por 2. ¿Por qué? Porque son 2 casos. Ahora, también hay que tener cuidado con eso. ¿No? Porque puede ser variado también. ¿No? Ahora, como son solamente 2 caritas, no hay problema. Ahorita vamos a ver un caso muy particular en permutación circular, que es muy parecido, ¿verdad? Eso vamos a verlo ahora. Entonces, siguiendo con la clase, porque, como le digo, son distintos casos, ¿no? Vamos a ver permutación circular. Ya vimos permutación lineal. Permutación circular es fácil. ¿Sabes por qué es una fórmula directa? Si tú tienes una cierta cantidad de objetos alrededor de un círculo y quieres ordenarlos, ¿Ustedes se acuerdan que hemos hecho arrendamiento circular, ¿no? De personas que se sientan, pues, ¿no? Frente a frente, ¿no? Y les decía, ¿no? De repente hay 6 asientos, ¿no? ¿De cuántas maneras se puede sentar 6 personas? ¿No? En una mesa circular. Fácil. Pues la formulita de acá. Permutación circular, respecto a la cantidad total, es igual a la cantidad total menos 1, factor de. Nada más. O sea, si son 6 personas, eso es igual a 5 factorial. ¿Sí? Si fueran 10, 9 factorial. ¿No? Si fueran 12, 11 factorial. Directo. Eso sí, directo. Ahora. ¿Pero qué pasa si las personas tienen que quedarse en su mismo lugar? Entonces, ahí es otro análisis. Ahí es otro análisis. Entonces, vamos a ver esos casos con unos ejércitos, ¿sabes? Con unos ejércitos. Mira. Si te dicen de cuántas maneras distintas 7 amigos se ubican alrededor de una mesa a tomar helado, ¿sabes? Si 3 de ellos siempre deberán estar juntos. A ver. Entonces, en este caso, ¿cómo lo haríamos? A ver, ¿cómo lo haríamos? Se está poniendo una condición, ¿no? La condición es que todos tienen que estar juntos. O bueno, 3, ¿no? 3 tienen que estar juntos. A ver, ¿cómo lo haríamos? Primero ubicamos a ver a los 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. 7 personas. Son 7 amigos. Pero te están diciendo, profe, que 3 de ellos tienen que estar juntos. Entonces, cuando tengas este tipo de casos, lo que tienes que hacer es agrupar. Lo agrupa normal. Y vas a agrupar a esos 3 en uno solo. Ahí está. Lo agrupaste. Y eso, ¿y eso qué pasa, profe? Eso representa a una persona. ¿Por qué representa a una persona? Porque estas 3 personas se van a quedar ahí juntas. O sea, no van a cambiar su posición. No se van a mover en otro lado. Entonces, es mejor que tú las consideres que están juntas y no se mueven. Ahora, profe, pero él se puede sentar acá. Él se puede sentar acá. Ah, claro. Acá hay otra cierta combinación, ¿no? Entonces, eso lo vamos a adicionar. ¿Cómo? Primero hay que analizar el caso circular y luego el caso particular. ¿Está bien? Entonces decimos, la permutación para este caso, ¿cómo sería? Si tú quieres saber el número de maneras distintas o formas que existen en sentarse, sería así. Primero, ¿cuántas personas consideraría? Usted me dijo que esto va a ser una persona. Sí. Entonces, acá son una, dos, tres, cuatro y cinco. Así es. Entonces, sería una permutación circular de cinco. ¿Está bien? De cinco. ¿Por qué? Porque esto es una persona para mí. ¿No? Por lo que está acá adentro. ¿No? Como son tres, entonces va a haber una variación de tres en este caso, que sería, si no me equivoco, un ratito, ahí está. Si no me equivoco, sería tres factorial. ¿No? ¿No? Sería tres factorial. ¿Por qué? Porque está variando lo que está dentro, ¿no? De tres en tres. Listo. Ahora, acá fácil, ¿no? Pero que si circular de cinco sería cuatro factorial por tres factorial por tres factorial. Esa me sería igual a... A ver, se lo dejo a ustedes, ¿ya? Ahora vamos a ver. No sé si responde por ahí uno de ustedes. ¿Cuándo sale? A ver, cuatro factorial por tres factorial. No está tan complicado. Eso sí se puede resolver. 144. Muchas gracias. 144. Entonces, existen 144 maneras distintas en las que los siete amigos se pueden ordenar. ¿No? Entonces, como les digo, siempre que tengan este tipo de casos, enfóquense en su caso general. ¿No? Ordenen bien las ideas y luego trabajen con los casos particulares. Usualmente se unen con multiplicación. ¿Está bien? Ustedes ya saben el principio de adición, ¿no? Principio de adición, principio de multiplicación. Pero acá se aplica, obviamente. Este es el principio de multiplicación. Ese principio de multiplicación y adición se usa RM, aritmética y física usualmente. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se aplica principio de multiplicación? Porque se pueden combinar. Y como se pueden combinar estos cinco con estos tres, entonces, es una multiplicación. ¿No? No es ajeno. Si fuera ajeno, sería una suma. ¿No? También puede haber casos de suma. Claro que sí. Dependiendo del ejercicio. ¿Está bien? Listo. Entonces, espero que haya quedado claro. Usualmente los ejercicios de permutación circular son así. No son tan directos. No son tan directos. Ahora, vamos al último ya que es combinaciones. ¿No? Combinaciones. En este caso me dice, ¿Cómo profesor trabaja combinaciones? Es cuando no importa los elementos como están posicionados. ¿Está bien? Ni tampoco si son diferentes. ¿No? No importa en este caso. Tú haces una combinación respecto a un total con un grupo. ¿No? Entonces, eso es un poco más específico. ¿No? Con una cierta cantidad de grupos se trabaja. Entonces, para entender este concepto de combinatoria vamos a hacer un ejemplo. pero antes hay que saber la formulita. Cuando hablamos de combinatoria respecto de n a q es igual a quién? A n factorial entre k factorial por n menos k factorial. Teniendo en cuenta que k es mayor o igual que cero o que n es mayor o igual que k. ¿Sí? Entonces, acá vamos a hacer unas propiedades que de repente les van a servir a ustedes. Combinatoria de n respecto a 1 es igual a n. Combinatoria de n respecto a n es igual a 1. Combinatoria de n respecto a k es igual a combinatoria de n respecto a n menos k. ¿Por qué es esto así? ¿No? Porque si tú lo reemplazas te va a salir lo mismo. ¿Está bien? Esto es una propiedad que a veces te sirve. A veces te sirve. Y acá también hay otra propiedad. Combinatoria de n respecto a k más combinatoria de n respecto a k más 1 va a ser igual a qué? Combinatoria de n más 1 respecto a k más 1. Acá hay como digamos propiedades o formulitas que te pueden servir. Que se demuestran. Que cada una de estas se demuestran. ¿Está bien? Por ejemplo si te dijeran esto Profe me sale combinatoria de n 1 más combinatoria de n 2 más combinatoria de n 3 Ah su propio mucho hasta combinatoria de n ¿Cómo lo hago fácil? Todo esto cuando es consecutivo la suma va a ser igual a quién? A 2 a la n menos 1. ¿No? Ahí lo tienes. ¿No? De repente hay un principio de adición de distintos casos y exactamente se suman así. Entonces ya sabes la respuesta ¿No? Fácil. Y por último ¿Qué pasa si es combinatoria de n respecto a 1? Sería de esta manera ¿No? n por n menos 1 por n menos 2 ¿No? Emple k factorial ¿No? k factorial que son los k factores. Listo chicos. Entonces vamos a ver un casito para entender un poquito mejor esto de los combinatoria porque cuando se trabaja en grupos es un poco distinto. Veamos. A ver te dice ¿Cuántas ensaladas que contienen exactamente 4 frutas podemos hacer si disponemos de 10 frutas diferentes? ¿No? Entonces nos están hablando ya no linealmente ni nada de eso sino nos están hablando de las frutas exactamente y tenemos que hacer ¿Qué cosa? Un juguito creo ¿No? Ah no ensaladas ensaladas te puede decir ensaladas o jugos dependiendo. Entonces tú sabes que el total de frutas son 10 ¿No? Entonces vas a trabajar con 10 total ¿Y cuántas vas a variar? 4 ¿Por qué? Porque de esas 10 tienes que agarrar 4 ¿No? No importa si son iguales o diferentes ¿No? Tú vas a agarrar 4 nada más Listo porque tienes 10 en total no te dicen si son iguales o diferentes ¿No? No te dicen entonces decimos ¿Combinatoria de 10 respecto a 4? ¿Qué es igual a quién? Por la fórmula sería igual al total que es 10 factorial sobre K que sería 4 factorial por la diferencia o sea 10 menos 4 que sería C factorial ¿Ahí está? ¿Cuánto sale eso? 10 factorial entre 4 factorial por C factorial Me dicen la respuesta por favor Me dicen la respuesta Ahora voy a ver sus respuestas 210 profe 210 Ahí vamos a ver vamos a corroborar 10 factorial es igual si lo quiero simplificar acá sería 10 por 9 por 8 yo lo profe simplifica 6 profe claro, muy bien, por 6 4 factorial por 6 factorial entonces 6 factorial se simplifica se divide, chao y acá 4 factorial sale si no me equivoco 24 y arriba podemos simplificar voy a hacerlo de frente voy a poner acá 24 para no ser el problema 24 y simplifico octava, octava, te queda 1 te queda 3 tercia, tercia, te queda 3, te queda 1 o sea sería 10 por 3 por 7, 2, 5 muy bien 210 maneras distintas de hacer ensalada ¿no? ¿con qué? con 4 frutas ¿no? con 4 frutas respecto a 10 obviamente ahora el último ejercicio ya, el último ejercicio ¿cuántos triángulos pueden formarse ¿no? tomando 3 de los 12 puntos tomados en la figura ahora te dicen que L1 es paralelo a L2 ¿no? a ver te dicen ¿cuántos triángulos pueden formarse tomando 3 de las 2 de los 12 puntos? ¿no? a ver si tú quieres formar un triángulo ¿cuál es el concepto? que tenga 3 3 lados 3 lados o 3 vértices ¿no? entonces para este caso profe si yo quiero formar un triángulo por ejemplo necesito 3 vértices o sea esto de acá ¿no? es un caso o de repente este de acá profe agarrando profe entonces existen muchos casos ¿no? pues sería este 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 entonces hay muchos ¿ahora cómo hago? y no solamente de arriba de abajo arriba sino también puede ser de arriba abajo así 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 o sea son muchos los casos entonces lo que tenemos que hacer acá al parecer es hacer una combinatoria respecto a otros ¿cómo lo haríamos? a ver para comenzar siempre nos damos cuenta que la base o sea debemos tomar 2 ¿no? por ejemplo acá agarramos 2 2 2 ¿no? les vamos a analizar respecto a eso ¿ya? ¿qué significa? que la combinatoria va a estar respecto o sea la combinatoria por ejemplo para el caso de abajo que son 7 puntitos va a estar respecto ¿a quién? a 2 ¿por qué? porque estás agarrando de 2 puntos como base siempre para formar el triángulo agarras de 2 en 2 entonces sería combinatoria de 7 respecto a 2 ahora ¿cuál es el problema? eso sería normal si solo si fuera independiente pero pero como depende de estos puntitos ¿cuántos puntos hay? 5 y como se combinan con ellos aplico el principio de multiplicación entonces sería combinatoria de 7 2 por 5 ¿por qué? porque son 5 los puntos ¿no? y los puntos son inamovibles ¿ah? porque te están dando el ejercicio como te dan el ejercicio no puedo decir 5 factorial o sea no puedo decir ah él se mueve acá él no porque ya está definido aquí entonces tengan mucho cuidado ahí ¿ah? sería 5 factorial si solo si se podrían variar o sea él se cambia acá él acá él acá ¿no? existen muchas posibilidades de cambio ¿no? entonces tengan cuidado en este caso no pasa eso entonces sería más sería lo mismo para el otro caso acá también puede ser así 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 entonces sería ¿cómo? como se agrupa de 2 en 2 lo mismo combinatoria de 5 respecto a 2 por en este caso ¿quién sería? como son 7 puntitos sería por 7 ¿ya está? y lo sobremos acá que sería combinatoria de 7 respecto a 2 a ver sería 7 factorial sobre 2 factorial por la diferencia que sería 5 por 5 más igual acá sería 5 factorial sobre 2 factorial por 3 factorial por 7 ¿no? ¿cuánto saldría eso? a ver en el primer caso sale al ojo 105 creo más 21 21 ¿21 sale acá? no acá acá se lo no en el primer caso de 7 factorial ah claro pero por 5 105 ¿cuánto? así muy bien está muy bien ya entonces sería está bien ¿no? sería 175 ¿está bien? listo ¿no? así es bueno chicos entonces sería todo por hoy este se reconecta por favor la asistencia ya saben cuál es su tarea ¿no? se reconecta por la asistencia ya se cierra el zoom la tarea es resolver los ejercicios ¿no? todos los ejercicios que hemos hecho el día de hoy lo copian y lo explican ¿sabes? me ponen una explicación para cada ejercicio por si acaso con su solución ¿y profesor algún tip para reconocer algo que propieda usar? sí, sí ahorita te reconectas te reconectas para decir que se acaba de repente se me corta ¿sabes? ya profesor listo entonces nos reconectamos